¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Cambia la vida! Buenas noches Honduras, bienvenidos a un sorteo más hoy martes, 4 de octubre del año 2022. El reloj marca en las 9 en punto de la noche. Te saluda Tatiana Varela en compañía de Charlyn Walter. Buenas noches Charlyn. Buenas noches Tatiana, qué alegría es para nosotras poderles llevar la diversión de cada uno de nuestros juegos hasta sus hogares. Jugador, te comento que ninguno de nuestros colaboradores o personas externas conocen los números favorecidos para alguno de nuestros juegos. Por favor, no te dejes engañar. Así es Charlyn, muchas gracias. Es momento de conocer los dos números favorecidos para premiados en esta noche. Te recuerdo que puedes utilizar tu guía Catracha para que juegues y ganes a lo Catracho. Es momento de conocer el primer número ganador con su primer dígito. Muchísima suerte porque este es... Este es el 9, segundo dígito. 0, número favorecido, 90 con su catrachada Choco. Segundo número ganador, su primer dígito. Suerte, este es el 1, segundo dígito. Este es el 5, número favorecido, 15 con su catrachada Lempira. Los números ganadores para premiados en esta noche son... Posición 1, 90. Posición 2, 15. Muchas felicidades. Acompáñame a pegar y ganar junto a Pega 3. Es momento de conocer los tres números afortunados para esta noche. Muchísima suerte. El primer número ganador es... Este es el 0, 9. Segundo número afortunado. El 11, tercer y decisivo número ganador. Este es el 94. Los números favorecidos para Pega 3 son... 0, 9, 11 y 94. Muchas felicidades. Es momento de hacer de tus sueños una realidad junto a Charlyn Walter. Muchísimas gracias, Tatiana. Les deseo muchísima suerte. Espero que tengan su boleto en mano y que cada uno de sus sueños se haga realidad. Pero te comento que puedes adquirir tu nuevo revés con tu guada favorita del 0, 0 al 99. Si aciertas al derecho, ganas 400 lempiras. Si aciertas al revés, ganas 20 lempiras. Recuerda que puedes comprarlo en cualquier punto de venta loto a nivel nacional. Te deseo suerte. Se viene su primer dígito para diaria y este es... 5. Segundo dígitos. 9. Número favorecido en esta hermosa noche es el 59 con su símbolo de sueño selva. Pero si estás esperándole fuera ganadora de Multiex, atentos. Porque esta es... 2X. Recuerda, tu prima se multiplica por 2 en diaria, pero si estás esperando el número favorecido para más uno, te deseo suerte. Pero antes, le damos una bienvenida a nuestro auditor y notario que están para certificar cada uno de nuestros sorteos. Atentos. El número favorecido para esta hermosa noche es... Este es el 9. Número favorecido para diaria es el 59 con su símbolo de sueños hombre. Para Multiex, 2X y para más uno. Reitero, el número favorecido para diaria es el 59 con su símbolo de sueño selva. Para Multiex, 2X y para más uno, 59 más 9. Felicidades, nos despedimos deseándoles una hermosa noche y que cada uno de nuestros jugadores recuerde. Que ganarse la Loto también es alegría y diversión. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. Ay, qué bonito, yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. Loto te cambia la vida.